Vamos a despertar el genio que está dentro de ti. Mira, vamos a usar estos ejercicios de psicotécnico para ver cómo te va. ¿Qué figura continúa? Muy bien, tenemos la figura 1, la figura 2, la figura 3. Necesitamos la cuarta figura. Muy bien. Aquí tenemos 5 alternativas. Según lo que yo puedo apreciar, esta forma de estas figuras por líneas rectas. Significa que estas primeras 4 no, porque tienen curvas. Por lo tanto, la respuesta correcta simplemente sería la opción E. Muy bien. Ahora yo te voy a pedir que tú, por favor, intentes decirme cuál sería la solución. Mira, completa la siguiente analogía. 1 es a 2, como 3 es a 4. La pregunta es, ¿cuál será la cuarta? Ajá, a ver, vamos, inténtalo, por favor. Gracias. Gracias por ver el video.